Salida mamá de, oe oe, oe oe, oe oe, oe oe, oe oe, oe oe, oe. ¡Ven a morirnos a morir! ¡Mira lo que vi vamos! ¡Esa lucha fe que me está! ¡De cada ruta suave! Si tú pasas por mi casa, si tú ves a mi casa. No, 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 no. No, 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 no. Un marxista y para que al paz Un marxista, un rango, un turismo bonita Es del servicio de los capitalistas Tampé cambiado, no nos detalle Es el momento de salir a la calle ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Juntas, unidas, obreras y estudiantes, unidas y pa'lante! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos aquí una vez más un 8 de marzo mucho más reivindicativo donde han intentado criminalizar esta manifestación cuando llevamos manifestando desde el minuto cero de la pandemia y como hemos podido comprobar ha sido un ejemplo de manifestación donde se han respetado en todo momento todas las medidas de seguridad y era muy necesario una vez más exigir la igualdad real y un mundo más igualitario y más justo para la mujer. ¡Gracias!